Aquí ahora seguimos con los futbolistas locales, estamos con Samuel Arbelo. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Samuel, enhorabuena por este triunfo, muy necesitado del equipo, que el equipo ya viene de dar una buena imagen el pasado viernes, solo faltó el gol en el campo de Libarra, pero hoy el equipo sí que ha estado acertado y las que ha tenido las ha marcado para sumar tres puntos que os sacan del descenso. Sí, la verdad que hoy para nosotros era un equipo, un partido de bastante importancia debido a la situación en la que nos encontramos. Llevamos, creo que dos partidos, siendo un equipo bastante sólido defensivamente. Es verdad que en la parte ofensiva nos falta concretar más las situaciones que hemos tenido el otro día, la semana pasada, bastante claras para irnos con un resultado bastante abultado. Y hoy en la primera parte también hemos visto que nos hemos podido adelantar con dos acciones de Nami y un tiro de Diopa Larguero. Samu, el equipo nos habíamos quedado con la imagen de ese 0-4 aquí contra el Santa Ursula, el equipo tocó fondo, vino el parón, antes de parón jugaron ese partito que ganaste en Copa, habéis hecho un gran partido el viernes pasado en el derbi contra el Ibarra, hoy de nuevo puerta a cero, el equipo parece que es otro, se está viendo otra cosita y eso que siguen lastrando las lesiones de jugar es importante. Sí, la verdad que las lesiones desde el principio de temporada, la verdad que han sido jugadores importantes. Adrián, Víctor, sobre todo de la parte ofensiva, donde nos ha faltado ahí quizás ese acierto de Caragol. Sergio, el portero. Sergio, el portero también, que ha tenido que haber una lesión en la mano, pero creo que eso nos da más unión todavía al equipo y creo que lo estamos reflejando en estos dos partidos, como bien dices, después de haber tocado a fondo con el Santa Ursula, creo que el equipo ha hecho un buen trabajo psicológicamente, más bien que demás y eso nos ha venido muy bien. Bueno, yo creo que es refrendar esta racha porque recibís al líder que no ha perdido, San Mateo, la verdad que con toda la moral del mundo y sobre todo con las máximas aspiraciones a por el San Mateo el domingo, por supuesto, ¿no? Sí, vemos que el San Mateo está fuerte, que no pierde, pero bueno, yo creo que con la dinamica que llevamos ahora y al final esto de fútbol se trata de rachas, ellos las están teniendo hasta ahora, esperemos nosotros cortarlas el domingo y seguir nosotros con la racha positiva. Muy bien, enhorabuena por el partido, Samu, y suerte. Muchas gracias, hasta luego.